Integrantes del sindicato de docentes de la Universidad Autónoma de Zacatecas paralizaron las actividades en la unidad académica preparatoria número 4, con la intención de exigir que las autoridades universitarias asignen de manera formal y oficial las horas de trabajo para el cuerpo docente, situación que a tres semanas de que reiniciaran actividades en la máxima casa de estudios no se ha visto materializada. Este paro de labores académicas está fundado y motivado por la problemática que se ha presentado en la asignación de las cargas de trabajo a los integrantes del ESPAGUAS. A estas alturas del semestre, ya después de tres semanas de haber iniciado las clases, tenemos cambios constantes del personal asignado a cada grupo. Tenemos una incertidumbre total de si van a continuar, los maestros, sobre todo los de tiempo determinado, con los grupos que les han sido asignados. Porque a cada rato, estando ya en clase, los profesores llega quien los viene a sustituir, generando incertidumbre en ellos. Entonces, todo esto se da bajo el argumento de que aún no tienen definido a los maestros que van a llevarse al equipo administrativo y que por eso no pueden todavía asignar definitivamente quién va a cubrirlos.